Damas y caballeros, ya se viene un título muy interesante para la PC que es Horizon Zero Dawn, un título que había estado única y exclusivamente en Playstation, ya viene aquí para PC, se lee, a nosotros nos han estado diciendo en el stream que es una historia bastante buena y de hecho la vamos a estar jugando ahí, pero lo que no hemos revisado es precisamente como estamos con la situación de los requisitos mínimos. Últimamente les he de decir algo, damas y caballeros, estos requisitos no los he visto, los requisitos de Horizon la verdad es que no los he visto, pero los requisitos de muchos de los juegos actualmente como que no tienen mucho sentido, está muy raro. Esperemos que este no sea el caso, aunque todo puede pasar, pero ya saben que son las recomendaciones para que ustedes estén viendo este título. Obviamente sabemos que tiene una herramienta de benchmark interna, la cual creo yo que todos los juegos deberían tener una herramienta de benchmark precisamente para el mundo de la PC, para saber y poder hacer una comparativa contra otros chicos, contra otros setups, y creo yo que es algo que deberíamos estar fomentando más. Pero les digo que yo no he buscado nada, ahora eso vamos a buscarlo de una vez, Horizon, Zero, Down, System, vamos a buscar en Steam, Steam, en Steam siempre los tienen, así que aquí está. De hecho nosotros ya lo compramos, ya lo compramos, pero jamás checamos las especificaciones. ¡Ale! No mames, se cayó Steam. ¡No! No mames que se cayó Steam. Ahí está, ahí está, ya jaló, nomás fue una caída temporal. Entonces lo que vamos a estar observando aquí es los, siempre, casi siempre tenemos los requisitos mínimos y los recomendados, así que vamos a checar esto. De mínimo, aquí lo podemos ver en, ahí bueno, en pantalla, que tenemos, obviamente necesitamos un sistema aparativo de 64 bits, ya sabemos que el Windows 10 es lo que debemos estar utilizando ahorita. No está pidiendo un Intel Core 2500K o un FX 6300, bueno, esto es de requisitos mínimos, no vamos a dar tanto problema ahí. Con 8 GB de RAM, que no se ve nada mal esto. Y una GTX 780 o una R9 290, hasta ahorita no hay nada completamente desafortunado, pero sí nos están pidiendo 100 GB de espacio disponible. Y esto sí ya empieza a dar dolores de cabeza a todo el mundo, de que cada vez los juegos van a empezar a subir y a subir despacio. Y esto es una tendencia que no se va a componer, muchachos, así que váyanse preparando, porque yo sé que muchos de ustedes también tienen SSDs un poco cortos, hay veces, pero la verdad es que sí. Estos juegos, entre Call of Duty y Horizon, te vas a llevar todo un SSD de 250, básicamente. Vamos a ver los recomendados. Los recomendados es lo que tenemos que ponerle atención. Entonces, obviamente, todo lo mismo, no hay ningún problema, no hay ningún detalle. Creo que estamos en otro de esos juegos que no tienen sentido los requisitos mínimos. Guáchense, nos están poniendo dos procesadores que no deberíamos estar ni considerando ahorita para lo recomendado. Yo, aquí en este caso, no entiendo por qué recomendaron 4770K. Ya está muy viejo y es quad core. Estamos viendo los Ryzen de primera generación, que obviamente no tienen nada en comparación con la, bueno, no de primera generación, sino la serie 1000, la serie 2000, la serie 3000. Como que no tiene mucho sentido esta situación, pero bueno, básicamente estamos garantizando que cualquier procesador, podríamos decir desde Core i5, desde octava en adelante, o Ryzen 5, pues obviamente no hay ningún problema que tú tengas un Ryzen 5 también, serie 2000, un Ryzen 5 serie 3000 en adelante, no hay ningún problema. Pero sí se me hace raro que lo hayan puesto. Una cosa también son los 16 de RAM, que obviamente ya sabemos que en estos tiempos ya no estamos bien con 8 GB de RAM. Se traban mucho los juegos, hay mucho tutoring, se frisean, o sea, ya no debemos de estar utilizando los 16 GB de RAM. Recuerden que para primera generación de Ryzen deben de ir a 3200, segunda, que bueno, cuando digo eso me refiero a la serie 2000 o la serie 1000. En la serie 2000 deberíamos de estar en 3400 MHz y para Ryzen serie 3000 tenemos que estar con RAM de 3600 MHz para que estemos bien, según lo que hemos estado. Esto es algo que les vamos a tener que informar porque yo luego veo que tienen ustedes algunos setups con RAM que no corresponden a lo que deberían de estar utilizando, sobre todo en Ryzen, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces 16 GB de RAM, pero con esas velocidades en Intel, pues ya saben, no hay tanto problema, no hay que estar siendo tan meticulosos, así que despreocúpense un poquito por ahí. Pero aquí los gráficos, les voy a decir algo carnales, no me está dando confianza esto. Ya una 1060, si bien la RX 580 los drivers han hecho básicamente milagros con esta arquitectura con Polaris que se niega a morir, la verdad es que siento que están un poco bajos, la verdad es que siento que están un poco bajos. La GTX 1060 ya no es lo que era antes, no envejeció como gracilmente, digámoslo así. La verdad es que estoy dudando un poquito de estas dos tarjetas que están recomendando, sobre todo con lo que hemos visto en Death Stranding, en Death Stranding sobre todo porque es el mismo motor gráfico que están utilizando y la verdad es que no se lleva muy bien con gráficos bajos, ya lo hemos estado probando. Entonces vamos a hacer una aproximación aquí nosotros, quizás, para que ustedes lo tengan en cuenta, en mínimos, yo la verdad yo cambiaría eso de mínimos por 16.50 o 16.50 Super, porque ya lo probamos, les digo que el motor gráfico no va a cambiar ahí, pero eso sería de mínimo. Ya para más arriba, yo les diría que ya cualquier cosa encima de una 16.60 o una RX 5600 no estarían para nada mal y estarían jugando todo en Ultra en Full HD. Ojo ahí con los cuadros por segundo porque este motor, la verdad es que es un poco difícil, es bastante demandante, es bastante demandante, así que para estar seguros más o menos ahí, vayan haciendo esos cálculos. Si bien yo creo, yo creo que estaríamos, es que está difícil, está difícil. Siento yo que lo que estoy diciéndoles es lo más óptimo. Yo creo que con una RX 580, 590 la experiencia no va a ser tan mala, pero no lo pondría yo en recomendado. Les digo que 5600 estaría más o menos ahí, la 5500 se parece mucho a la 580, en algunas ocasiones 580 le gana, pero tomen estos requisitos del sistema con pinzas, porque no me hace sentido con lo que ya tenemos experiencia para Death Stranding usando el mismo motor gráfico. Así que bueno, tampoco me hace nada de sentido estar recomendando un Quad Core cuando tenemos aquí algo más avanzado. Que de hecho saben qué, vamos a hacer un experimento rápido, vamos a ver cuánto ocupa el Death Stranding. El Death Stranding nos está ocupando... de hecho tampoco tienen sentido muchachos. Si estamos viendo estos requisitos mínimos, nos estaremos dando cuenta que sí hay disparidad. Y nosotros con las pruebas que presentamos, la verdad es que creo yo que sí, una 1650 Super está como mínimo para ahorita en Full HD. Pero aquí la verdad es que sí son muy similares. De hecho aquí estas se fueron más viejos. Entonces están poniéndonos procesadores que son menos poderosos, digámoslo así, a comparación de lo que tenemos. Entonces a lo mejor me aproxima... es que también el de Ryzen no hace sentido. No hace sentido hermano. Entonces ¿saben qué? Creo que vamos a quedarnos con las opciones que les di. Porque sí, están un poco raras estos requisitos mínimos. O sea, en el anterior nos ponen algo más light en Proce para Intel y aquí nos los ponen un poquito más fuerte. Así que sí, de plano muchachos, sí vamos a tener que tener en cuenta esto. No podría decirles yo que estaría compensando, pero es que no tienen mucho sentido. Así que hay que ser muy cuidadosos, de todas maneras el desempeño y lo demás lo vamos a ver cuando esté saliendo este juego. Lo vamos a estar revisando, pero cuidado con esos requisitos mínimos. Están un poco engañosos estas cosas y sí se le pediría a las compañías otra vez, nuevamente, una invitación a que hagan unos requisitos mínimos con un hardware adecuado. Y sobre todo que nos digan, es para Full HD, es para 1440p, es para 4K. Eso es lo que deberíamos estar nosotros así, pero desplegándoles en la pantalla. Porque les digo, hay algo que está raro aquí, no me agrada esto y por cómo manejamos, cómo hemos visto nuestro trabajo con el otro motor. Bueno, con el otro título, la verdad es que siento que están un poco cortas estas opciones. Ya lo estaremos viendo más adelante, pero esto es todo. Ustedes díganme qué opinan de dos cosas. Número uno, qué está pidiendo este juego, qué te están diciendo que está recomendado, te la crees y qué esperas. ¿Por qué no? Porque es un título muy ansiado y demás. Así que este es un video muy rápido, pues ya saben que siempre lo tenemos que estar viendo todo lo de los requisitos mínimos. Así que les digo que una computadora de actual generación, que ustedes tengan serie 2000 de Ryzen, estén en octava de Intel, en octava, novena, décima. Y tengan una tarjeta contemporánea, ajena a serie 10 o un poquito arriba de las 580 en AMD. Yo creo que no vamos a tener ningún problema, pero se ven un poquito sospechosos. Así que de todas maneras, ustedes saben que tienen posibilidad de estarnos apoyando ahí abajo con el link de Amazon, el link de G2A para que consigan sus juegos más baratos o rentando un servidor de videojuegos en nitrado. Así que bueno, se despide de ustedes Ninja Pollo. Un poco confundido y díganme qué otros títulos raros han visto donde los requisitos recomendados tampoco hayan correspondido con lo que ustedes estaban viendo en pantalla. Así que nos vemos a la que sigue. Bye bye.